Empieza el 2024 y el Leopardo genera altas expectativas para esta temporada. Yo soy José Meiser y esta es la previa Uriberde. El Atlético Bucaramanga apuesta por Rafael Dudamel para la temporada 2024. El técnico venezolano junto al caballo Márquez, Zambues y compañía buscarán ir rumbo a la Libertadores. El Deportivo Táchira llega a ser campeón del fútbol profesional venezolano en la temporada 2023 con más de 20 partidos invictos. El cuadro cordial buscará ser historia en Copa Libertadores. El partido será el sábado 13 de enero a las 6 de la tarde con transmisión del canal de YouTube de Locos por Táchira. Cuéntanos, ¿cuál será el resultado del partido? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todos nuestros videos. Además de seguirnos en todas las redes sociales como arroba Z Uriberde y Zona Uriberde. Yo soy José Meiser y esto es Zona Uriberde, espacio dedicado al Atlético Bucaramanga.